Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. La Iglesia de Jesucristo 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 Concédenos por su intercesión Participar en la pasión y resurrección de tu Hijo Unigénito para que merezcamos contemplarte eternamente por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la Unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella, son salvados, si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó el tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los doce. Luego, se apareció a más de quinientos hermanos al mismo tiempo, por la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabra, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos esta Eucaristía con esta lectura tan interesante que se nos presenta. Estamos en el libro de San Juan, capítulo 14, del 6 al 14 también. Pero fíjense, aquí es entonces como un no comprender o no conocer, mejor dicho, y cómo vamos a poder adherirnos a Jesús. No le conocemos entonces del todo a Jesús. Y es justamente lo que, al final de cuentas, aquí le están preguntando. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Bueno, ciertamente que está bien. Eso nos basta. Ver al Padre. Muéstranos al Padre. O pegan la arroja sea, porque hacia ahí apunta toda nuestra vida. Ahí pon algo a la Yeshvé. Ahí la ley de Tereya. Solamente que aquí entonces la réplica de Jesús es decirle, atención, Felipe, hay que ver entonces cómo vos querés ver al Padre. Qué concepto, qué idea tenés de ver al Padre. Qué concepto tenés eso de mirar, contemplar el rostro de Dios. Entonces, esta sería la pregunta que nosotros hoy nos hacemos ante la respuesta que le da Jesús. Porque la respuesta de Jesús es bastante durita también, ¿verdad?, aquí con Felipe. Porque cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta, Jesús le respondió. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Sobre todo, has visto cuántas cosas yo he obrado, cuántas cosas que tienen que despertar y que te tienen que hacer dar cuenta de que yo soy verdaderamente entonces enviado del Padre. Y es justamente lo que va a continuar diciendo Jesús. Porque más adelante cuando le dice, ¿cómo es que dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras, y ahí Jesús viene y afirma, las palabras que digo no son mías. Entonces Jesús aquí ya se está presentando directamente con esa subordinación, digamos, total al Padre. Estas palabras no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. El Padre que hace es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y aquí entonces esta es una de las profesiones de fe más importantes dentro de esta definición. Cuando Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es decir, esa única cosa, el único Dios. Yo estoy, yo estoy, Dios. Al menos por las obras, créanlo. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Y esta es la consecuencia. Y me parece que la consecuencia fundamental, esencial, maravillosa que el Señor hoy nos propone es justamente desde esta adhesión que nosotros tenemos hasta Él, esto que nos dice, como el Padre me ama, así también yo les amo a ustedes. Y por eso es que soy capaz de dar la vida, ¿verdad?, por ustedes. Y entonces, si uno es capaz de dar la vida por los demás, entonces, aquí tiene sentido lo que nos dice, crean por lo menos por las obras. Porque el que da la vida por los demás, quiere decir que se está empeñando, que está haciendo una obra máxima. Y lo máximo es hasta donar la propia vida por los demás. Les aseguro que el que cree en mí, el que se adhiere a mí, el que ama al Señor, evidentemente, que hará también obras que yo hago y aún mayores. Hará también, tranquilamente, las obras que yo hago. Porque hay una adhesión total al Señor. Ñañen, caramájese, Ñañen, prendese, ayer, 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 ayer. Pero para eso tenemos que estar aferrados al Señor. Y una vez que estamos aferrados, entonces, viene la consecuencia. Y dice, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia. Descubramos esta forma de actuar del Señor. Esto está dentro del plan de salvación. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos, muéstranos al Padre, podamos descubrir, primero en Jesús, en todo lo que nos deja y nos está diciendo, como la revelación máxima de Dios. Pero recordemos que nosotros le encontramos a Jesús en el prójimo. Le encontramos a Jesús en las personas que están a nuestro lado, que nos rodean. Y entonces, cuando dice, si ustedes me ven a mí, le ven al Padre. Quiere decir que si nosotros le estamos viendo a ese pordiosero, a ese pobre, a ese que necesita un diálogo, una corrección, le estamos viendo al Padre, que nos está tendiendo la mano. Y nosotros, en ese sentido, decimos en el dulce guaraní, pero en realidad es la palabra o la frase que nosotros decimos, tú eres la imagen de mi Dios. Y se dan cuenta, aquí está presente, el que me ha visto a mí, ve al Padre. El Padre está, entonces, en ese pobre, en ese doliente, en ese sufriente. Y es allí donde tenemos que encontrar a Dios que nos llama, a Dios a quien nosotros debemos servir. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que fomente en todas sus acciones pastorales el espíritu de paz y de amor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que perseveren en la fe y en la observancia de las promesas del Señor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que se mejoren los servicios de salud en nuestro país y los enfermos sean tratados con respeto, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre seamos instrumentos de paz de Cristo en todos los lugares que nos toca actuar, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, es mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad, será amarte y servirte buscando, será amarte y servirte buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos, la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago y concédenos vivir una religión pura y sincera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Dios, Pastor Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo Es el Señor, Dios del Universo Llenos están en el cielo Y en la tierra de su gloria Oh, sana, oh, sana Oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana Oh, sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh, sana, oh, sana Oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre, la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Y acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de cada uno de nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre, Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la, danos la, danos la, danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarda a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar Me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús Jesús Oración final Purifica Padre Descienda sobre cada uno Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a consagrar Hoy nuestra jornada A nuestra madrecita La Virgen Auxiliadora de los cristianos En este mes de mayo Que le dedicamos A la auxiliadora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz del Señor Demos gracias al Señor Y que tengan un hermoso día Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Queridos amigos Quieren aprender algo más Sobre el Nuevo Testamento Les invito a visitar Nuestra biblioteca De Ñandellarañeé De YouTube Allí aprenderán Sobre el Evangelio De San Marcos Y ahora estamos Desarrollando El Evangelio De San Mateo Les esperamos A todos Queridos amigos Ñandellarañeé Dominical Te ofrece la reflexión Sobre la palabra de Dios De todos los domingos Además Con la sección Ñandellarañeé Responde A tus preguntas Les esperamos A todos Conozcamos La palabra del Señor No se olviden De activar La campanita Y de suscribirse Ñandellarañeé ¿Quieren aprender Algo más Sobre los libros Del Pentateuco? El Génesis El Éxodo El Levítico Los Números Y el libro Del Deuteronomio Les invitamos A visitarnos En nuestro canal De YouTube Ñandellarañeé Todos Invitados No se olviden De activar La campanita Y de suscribirse Ñandellarañeé Número Ñandérarañeé